Una sala de Asaja Sevilla abarrotada en la localidad sevillana de Huébar del Aljarafe... ...deja constancia de la expectación que despierta el sector del almendro. Con el lema, el almendro un cultivo de futuro... ...las jornadas organizadas por Interempresas Media... ...ha contado con el apoyo de la Junta, la Fundación Caja Rural del Sur... ...numerosas empresas y con los mejores expertos. Hemos intentado a nivel de innovación, investigación... ...traer a representantes de los cuatro centros que más trabajan en España... ...en el cultivo del almendro, el IRTA en Cataluña, el CITA de Aragón... ...el CEBAS y por supuesto el IFAPA... ...y todos ellos nos van a hablar un poquito de la investigación... ...que está habiendo en estos momentos en esos centros... ...a nivel de todo, de mejora genética, de porta injertos... ...y de la producción. Evolución y novedades del cultivo del almendro... ...cada vez más presente y creciendo... ...Andalucía lidera la producción de almendra en España... ...es la segunda especie frutal detrás del olivar en superficie... ...y es imprescindible apoyarla y mantenerla. La Junta tiene ayuda al sector del almendro... ...pero es una ayuda más centrada en ese almendro de secano... ...fundamentalmente por la labor... ...por la acción ambiental que tienen esos cultivos... ...y imaginaros qué pasaría si esas 150.000 hectáreas... ...desaparecieran, para Andalucía sería un desastre ecológico". El almendro está sustituyendo a cultivos tradicionales... ...por su alta rentabilidad. Este es un cultivo que ha despertado un increíble interés... ...es muy innovador y una de las pruebas de su capacidad... ...o sea, de su sentimiento innovador es que si se mira pues entre el público... ...es llamativo la cantidad de gente joven que hay... ...tiene unas extraordinarias expectativas... ...y ahora mismo estamos en ese momento inicial de... ...ya no tanto, pero bueno, sobre todo muy al principio... ...donde todo el mundo se está planteando una alternativa... ...a otros cultivos muy tradicionales... ...como puede ser los cípticos, como puede ser los libar... ...como todo lo demás". Andalucía Oriental, desde Málaga hasta Almería... ...concentra el cultivo tradicional... ...y aún se encuentra en plena campaña de recolección... ...un año malo en el que la sequía ha hecho estragos. "...va a ser una campaña complicada de hecho... ...los datos que ha sacado la Mesa Nacional de los frutos secos... ...al nivel nacional es de una bajada... ...del 12% aproximadamente... ...pero que la Andalucía va a ser más acusada... ...la previsión es que la Andalucía baje incluso hasta un 20%... ...esto es debido fundamentalmente a que... ...la mayor parte de la superficie de Alméndera... ...en Andalucía está en la zona oriental... ...fundamentalmente Granada, Almería y Málaga... ...y son cultivos de secano... ...en suelos con no mucho valor agronómico... ...incluso en algunos sitios en zonas dependientes... ...en suelos muy complicados". Merma en la producción... ...pero los buenos precios que se han duplicado... ...que batieron récord el año pasado... ...siguen siendo un atractivo e impulsan al sector. "...si hablamos de los del año pasado eran excesivos... ...eran unos precios muy altos... ...debido a la especulación del mercado... ...este año han caído un poco... ...y ya se sitúan un par de euros por debajo del kilo... ...pero siguen siendo precios muy rentables para el agricultor... ...muy por encima de los márgenes de rentabilidad... ...con que el agricultor impuso sus nuevas plantaciones... ...y creemos que sí, que en unos precios de rentabilidad... ...entre 5 y 7 euros, en el caso mejor y en el caso peor... ...se pueden mantener durante unos años". El consumo aumenta a nivel mundial... ...con la aparición de nuevos productos... ...como la leche de almendra... ...los expertos prevén que la producción española... ...se duplique en los próximos 5 años... ...la industria está bastante desarrollada... ...y las expectativas de comercialización son muy buenas. "...aportamos entre el 70 y el 80% de la producción... ...en los países que más demanda son sin duda la Unión Europea... ...los centros europeos... ...pero también hay mucha demanda en Norteamérica... ...en los países norteamericanos... ...y en los países en China y en la India... ...cada día también hay más vocación de consumir almendras". Los asistentes han conocido las últimas investigaciones... ...que suponen una innovación en el cultivo del almendro en Andalucía... ...en busca de expansión a nuevas zonas... ...y hacia un nuevo modelo más productivo... ...que nada tiene que ver con el tradicional. "...ahora mismo estamos analizando el comportamiento... ...de nuevas variedades, nuevos patrones... ...nuevos diseños de plantación... ...marcos de plantación más estrechos... ...con mayor densidad, a ver si conseguimos mayor productividad... ...otro aspecto muy importante... ...sobre todo en estas nuevas plantaciones... ...es el tema fitosanitario... ...el control de las enfermedades... ...puede ser un hándicap bastante importante para el cultivo... ...en estas nuevas zonas de expansión... ...y también quizás sea importante... ...la puesta a punto de la recolección mecanizada". Los modelos de producción que es un poco lo que está cambiando... ...en estos últimos años... ...se está pasando del típico almendro de secano... ...a un modelo más intensivo... ...para conseguir producciones a mucha más alta densidad... ...que es lo que tenemos en los líderes... ...digamos, de la producción del almendro a nivel mundial... ...como son Estados Unidos o Australia. La optimización del almendro pasa por nuevas formas de riego... ...a base de bombas solares... ...diagnóstico nutricional basado en los cambios estacionales foliares... ...durante el ciclo del cultivo... ...modelo intensivo en superalta densidad... ...y maquinaria adecuada... ...tras repasar estos aspectos... ...la jornada finaliza con una mesa redonda... ...en la que se debaten las necesidades de la industria. La industria en cuanto a almendra española... ...tenemos dos problemas fundamentales... ...primero que es la falta de homogeneidad todavía... ...en variedades de almendra... ...la segunda es la cantidad... ...el poder tener variedades óptimas buenas... ...con una cantidad de producción constante... ...o sea, no nos llega a la industria... ...suficientemente a veces para cerrar algún contrato... ...como puede hacer la industria americana". Aún queda por solucionar... ...otro problema para la comercialización de la almendra española. Erradicar la almendra marca es el primer punto... ...donde estamos poniendo hoy... ...enfascismo a las organizaciones de productores... ...y los industriales. La mezcla de almendra margan... ...pues nos perjudica mucho... ...de cara a todo lo que estamos haciendo... ...de abrir mercados... ...intentar dar a conocer la almendra española... ...y buscar clientes que puedan sustituir... ...almendra californiana por la nuestra. Sin duda, el camino es el correcto... ...y el éxito parece garantizado... ...compatibilizar el cultivo tradicional del almendro... ...beneficioso medioambientalmente con el nuevo modelo... ...más rentable y productivo... ...solventar las necesidades que plantea la industria... ...y promocionar la almendra española... ...con mejores propiedades y sabor que la americana.